meterle tantita presión al jugador para que, bueno, pues se enderece de manera más efectiva. Viene Juárez, barrida durísima, y otra vez se marca penal, penalti, dice el árbitro. ¡Uy! Y tarjeta roja en mano, ¿eh? ¡Ah, caray! Tarjeta roja, se va expulsado Jairo González. Habrá que esperar a ver la jugada en repetición. El árbitro no duda ni un instante. Sale rogado el jugador de los Bravos de Juárez, y bueno, pues sí, es que por razón Jairo, se gana luego las animadversiones del respetable. Habrá que ver la jugada con mucha más calma, pero bueno, se va expulsado con roja directa. Incluso Jairo González ni siquiera checa nada, ni siquiera se da tiempo de nada. O sea, el árbitro, híjole, yo ya viendo la repetición, eso ni penales, ni penales para mí. No sé qué piensas tú, Emanuel. Jairo recoge en todo momento las piernas, ni penales, para mí ni penal, no sé tú qué piensas. No, no, esto tiene que ser corregido. Ya va al bar, va al bar, este... No, bueno. Ni roja, es más, ni amarilla, o sea, la tarjeta tendría que ser hasta cancelada, o sea, ni roja ni amarilla. Porque bueno, ¿por qué cancelada? Porque cuando sacan una tarjeta roja, puede ser corregida hacia amarilla. Y cuando sacan una tarjeta amarilla, puede ser corregida a roja. Pero me parece que ni tarjeta. Vemos la barrida, la están brindando hasta eso en cámara lenta. Y bueno, me parece que contacto no lo voy a negar, porque bueno, hay un contacto natural completamente. Es un choque. Hay física básica que bueno, pues no se puede ignorar. Pero a mí me parece que no hay absolutamente nada. Yo te la compro, quizás que sea confundido. Yo te la compro quizás porque el ángulo... Se ve muy aparatosa. Ajá, se ve muy aparatosa. El de jueves, la verdad, se pasa de mamila, la verdad. Tenemos que decirlo con todas las palabras. La forma en la que la actúas, yo se la compro también sin ver nada del VAR. No sé qué tanto puede haber ahí un movimiento del pie derecho, pero no hay nada por parte de Jairo. Entonces me parece que ni penal ni falta. Y la tarjeta de roja a nada definitivamente. Sí, se anula, ¿no? Evidentemente habrá que ver la jugada. Pero, bueno, habrá más bien, habrá que esperar a ver qué dice el árbitro. Pero es que en todo momento se aprecia que Jairo empieza a tratar de recoger los pies. Cosa que no hizo, a mi entender, y por eso lo dejo claro, a mi entender, Flavio Santos. En la jugada del primer tiempo, donde va a la plancha y le da a... Dios mío, yo no sé qué traigo con el nombre del colombiano de Necaxa. Hay días que lo traigo muy aprendido. Joao Rodríguez. Joao Rodríguez, gracias. Sé que hay una J y hay una H ahí, porque dato de trivia, ¿eh? Es J-H-O-A-O el nombre de Joao Rodríguez. J-H-O-A-O. Vamos a ver finalmente qué dictamina el árbitro en esta jugada. Va a llegar hasta el manchón penal a señalar la jugada. Dice que marca penal, pero no anula la tarjeta roja. Dice que es tarjeta amarilla. Así que, bueno, el penal se mantiene finalmente con Necaxa jugando con los 11 que estaban disputando el partido. La semana pasada también pasó lo mismo con el partido de Santos, ¿eh? Sí, lo mismo. La misma situación ahí con esta jugada. El penal se mantiene, pero, híjole, yo veo jugada dividida. Para mí, no es penal. Sí, pésimo. Pésimo, la verdad. No hay otro calificativo. Ya cuando el arbitraje se mete en este tipo de decisiones, ya cuando el arbitraje se encarga de arruinar este tipo de cosas, ya está bastante mal. Eric Castillo es el valiente que será el cobrador de este penal. Bueno, pues va a venir Eric Castillo de pierna derecha. A pegarle a la pelota. Castillo que entró para la segunda etapa justamente para darle piernas frescas al equipo de los Bravos de Juárez. Luis Ángel Malagón en la portería necaxista. Allá va el jugador de los Bravos. Se puede venir el primero del partido. Toma cierta distancia el disparo de derecha. Malagón ataja en primera instancia. El rebote adentro. ¡Gol! ¡Gol de los Bravos de Juárez! Y así se abre el marcador. Ataja Malagón el disparo en primera instancia, pero el rebote va al centro desafortunadamente. Y en el contrarremate, ahí sí ya no falla Castillo. La pelota adentro gana Juárez. Uno por cero, Emanuel Reyes. Sí, definitivamente robo a mano armada. No hay otra forma de definirlo. Ni siquiera hay penal. La tarjeta, pues bueno, me parece que hasta rectifica el tema de la tarjeta por una cuestión hasta de vergüenza. Pero me parece que muy mal el trabajo por parte del arbitraje, complicándosela auténticamente lo que los jugadores se habían esforzado en realizar, lo que los jugadores se habían esforzado en darnos. Esto no es culpa de Juárez, para principio de cuentas, pero sí la realidad es que este equipo de Necaxa no merece lo que está viviendo y el equipo de Juárez no merece el regalo que le acaban de dar. Sí, la verdad es que... Y el árbitro, bueno, pues ya le pones dos asteriscos, ¿no? Lo que sucedió la semana pasada en el duelo de Cruz Azul contra Santos y lo que pasa ahora. Y entonces sí, ahora sí, Emanuel, cuando se cumplen 16 días del segundo tiempo, agárrense porque caballero y el camión atrás completamente y ahora sí a sufrir para Necaxa en esta media hora que queda de partido.